¿Qué es la anestesia? La anestesia se define como la falta o privación de sensibilidad. Esta puede ser general, si afecta a todo el organismo con pérdida del conocimiento, o regional o local, si está limitada a un área anatómica o zona concreta. La anestesia general incluye la presencia de tres pilares fundamentales, hipnosis o inconsciencia, relajación muscular o inmovilidad, y analgesia. En algunas referencias se incluye un cuarto pilar, que es el bloqueo del sistema nervioso autónomo. Y si hablamos de medicina humana, también incluye la amnesia o falta de recuerdos de la anestesia. ¿Qué se busca en una anestesia? El objetivo es proporcionar un método reversible de inmovilización, que sea conveniente, seguro, efectivo y de coste moderado, y que permita la realización de procedimientos clínicos con un mínimo de estrés, dolor, malestar o efectos tóxicos, tanto para el paciente como para el anestesista. ¿Qué características tendría el anestésico ideal? El anestésico ideal sería aquel que produjera analgesia y relajación muscular adecuadas, tuviese un amplio margen de seguridad, produjera mínimas alteraciones fisiológicas, la inducción y recuperación fuesen rápidas, se pudiera regular la profundidad anestésica, fuese seguro en pacientes de riesgo, presentara baja toxicidad para pacientes y anestesistas, y además fuese barato. ¿Cuándo se emplea la anestesia? La anestesia se emplea para cirugía, para inmovilización del paciente en manipulaciones, pruebas diagnósticas, transporte y captura de animales salvajes o agresivos, para control de convulsiones en estatus epilépticos, para cuidados paliativos y eutanasia. ¿Qué fases tiene una anestesia? Según la mentalidad de profundidad anestésica, la anestesia general se divide en varias fases. Se comienza por la exploración preanestésica, donde el animal está consciente o despierto. Se premedica al paciente, administrando un fármaco tranquilizante o sedante, y una vez esté realizado su efecto, se caracteriza una vía venosa y se realiza la inducción, llegando entonces a una profundidad anestésica que permite la intubación traqueal del animal. A continuación, se sigue con el mantenimiento de la anestesia, siendo este el plano anestésico más profundo que alcanzaremos. Durante el mantenimiento, inhalatorio, intravenoso o mixto, se puede requerir el uso de ventilación mecánica. Al finalizar el procedimiento, se procede a superficializar el plano, y así se produce la estubación, y es entonces cuando entramos en la fase de recuperación del paciente. Durante toda la anestesia, y desde que la profundidad anestésica del paciente lo permita, se aplicará fluidoterapia y se monitorizarán las constantes vitales del animal. ¿Cómo se define la profundidad anestésica? Hay varias definiciones relacionadas con la profundidad anestésica que debemos conocer. Ansiolisis es la disminución de la sensación de aprehensión o ansiedad sin un cambio asociado en el estado de alerta del individuo. Tranquilización es un estado inducido de tranquilidad y calma. Sedación es una depresión moderada del sistema nervioso central acompañada de somnolencia, en que el paciente no es consciente de lo que ocurre a su alrededor, pero responde a estímulos intensos. Hipnosis es una sedación más profunda, donde el paciente ni es consciente ni responde a ningún estímulo externo. Anestesia superficial, anestesia quirúrgica y anestesia profunda serían nuestros siguientes bloques, donde, como hemos definido anteriormente, tenemos las características de la anestesia, que son pérdida de conciencia y sensibilidad acompañada de relajación muscular y analgesia. Y este es el plano en el que se permite realizar intervenciones quirúrgicas sin presencia de dolor ni movimientos por parte del paciente. En la anestesia profunda es una fase donde se puede producir sobredosis de la anestesia y tienen lugar los efectos secundarios según el fármaco que empleemos. ¿Qué es la anestesia equilibrada? Es la administración de dos o más fármacos que actúan en diferentes mecanismos de acción en la cual cada uno de ellos contribuye con sus efectos farmacológicos, disminuyendo así sus efectos secundarios. Estos fármacos serán tranquilizantes, hipnóticos, analgésicos, relajantes musculares, entre otros muchos. La anestesia equilibrada es especialmente importante en un animal enfermo. Por ejemplo, si un animal con el 50% de sus reservas funcionales queremos realizar una anestesia solo usando un fármaco hipnótico como el isoflorano, necesitaremos unas dosis muy altas que producirán muchos efectos secundarios y nos dejarán un bajo margen de seguridad en nuestro paciente. Si en lugar de esto hacemos una anestesia equilibrada y dejamos al isoflorano a una dosis hipnótica y añadimos un analgésico como la metadona, tendremos menores efectos secundarios y un mayor margen de seguridad. ¿Es lo mismo analgésia que en una cicepción? La analgésia es la ausencia o reducción de la percepción y respuesta a un paciente frente a una estimulación dolorosa. La nocicepción son los mecanismos moleculares, celulares y sistémicos que conducen al proceso de la información relacionada con el dolor. ¿Qué es la analgésia preventiva? Es la administración de fármacos analgésicos adelantándose al desarrollo de los fenómenos de sensibilización central o periférica inducidos por el estímulo no aceptivo durante todo el periodo perioperatorio. ¿Qué es la analgésia polimodal? Es la administración de dos o más fármacos analgésicos que actúan en diferentes mecanismos de acción para producir una analgésia más segura y efectiva que el tratamiento con un único fármaco. Así se cuentan con sus efectos sinérgicos analgésicos y se obtienen menores efectos secundarios asociados al empleo de dosis menores de cada uno de ellos. Gracias por ver el video.